¿Qué es la Reserva? Y artículo 105 y no estuvieron nunca a negociación. Esas reservas se presentaron por ser claramente violatorios a los derechos humanos, claramente anticonstitucionales y no daremos un paso atrás en votar en contra de lo que afecta a los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos. La intervención de los jueces militares en temas de civiles no está en la negociación, diputadas y diputados.